Después de 18 años en Red Bull, Adrian Newey, uno de los ingenieros más talentosos en la historia de la Fórmula 1, está sin equipo para 2025. Y con su futuro abierto, ¿cuáles son las opciones que tiene este británico de 65 años para continuar en la máxima categoría? De eso te vas a enterar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Luego de algunos rumores, Red Bull terminó por especializar a fines de abril que Adrian Newey abandona el equipo. Atrás, quedará los cuatro títulos con Sebastian Vettel y los tres con Max Zertappen, que también parece encaminarse a un cuarto. De esta manera, el ingeniero británico pasará otra página en su carrera deportiva, en la que ya tuvo exitosos pasos en Williams y McLaren como parte de un currículum de más de 40 años en la Fórmula 1. ¿Qué se puede esperar del hombre del anotador rojo? Las opciones son varias, porque también la Fórmula 1 se encuentra en un periodo de transición. La llegada de Lewis Hamilton a Ferrari alteró el mercado de pilotos y tampoco es nuevo el deseo mutuo, el apta campeón y el ingeniero de unir fuerzas por primera vez a ese mismo objetivo. Preguntado al respecto, Newey se confesó muy halagado por el interés de Hamilton de tenerlo en Ferrari, aunque por el momento el británico declaró que prefiere descansar un poco antes de tomar una decisión. Aunque por lo que parece, las puertas de Maranello parecen estar abiertas para el ingeniero en caso de que haya una respuesta positiva. Otro equipo que no oculta su interés en Newey es Aston Martin. Recientemente llegó a los medios la información de una oferta millonaria por parte de Lawrence Stroll, CEO de la escudería de Silverstone, a Newey, que por cierto ya cuenta con su antiguo número 2 en Red Bull, Dan Fallows, dentro de su estructura. En paralelo, Hedmund Marco, asesor de Red Bull y que no suele tener filtro a la hora de comentar las novedades de la Fórmula 1, también manifestó en una entrevista que considera más viable que Newey se vista con el verde de Aston Martin en vez del tradicional rojo Ferrari. Por último, hay un tercero en discordia que también quiere a Newey y es Williams. Amparado en ser un equipo sin política, tras las tensiones internas que involucraron al jefe de Red Bull, Christian Horner, que resuena como uno de los detonantes de la salida de Newey, el jefe de Williams, James Bowles, también busca atentar y convencer al ingeniero británico de tener una segunda etapa en la escudería de Grub, tras su largo periodo de la década de 90 que resultó en algunos campeonatos y en la triste pérdida de Ayrton Senna en 1994. Creo que viajaré con mi esposa y simplemente disfrutaremos de la vida. Luego, quizá en algún momento, no sé cuándo, me meteré en la ducha y diré, bien, esta va a ser mi próxima aventura. Las palabras de Newey sobre su futuro próximo son elocuentes. La incógnita es qué nuevo objetivo aparecerá en la carrera de este formidable ingeniero de la Fórmula 1. Si te gustó este video, dale like, hazle clic a la campanita y deja tu comentario. ¿A qué equipo debería ir Adrián Newey en un futuro? Soy Esteban Nieto y este fue un nuevo video para grande premio en español. Nos vemos en un próximo contenido. Un abrazo. ¡Gracias!